Sabemos que no se pueda llegar Las cosas que dije no tienen sentido Puedo detenerme Y ponerme a pensar Puedo detenerme Más lejos como se pueda llegar Las cosas que dije no tienen sentido Puedo detenerme Y ponerme a pensar Siguiendo la luna y su vuelta que sigue La noche seguro que me alcanzará No es que tu mirada no sea imposible No es que tu mirada no sea imposible La noche seguro que me alcanzará Vamos mi cariño ya no sores más Como yo hasta ahí al sol Como si miras la guerra en el mar Y esto es un beso Suena como un crimen lo que tu me has hecho Suena como un crimen lo que tu me has hecho Que se acerque a mi amor A este corazón Si me viola la luna no llega de lejos Tan viejos como se pueda llegar Son casitas que van a tener la madurada En mi casa en mi cama En mi casa en mi cama Junto de su par ¡Gracias! 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 ¡Gracias!